¿Cómo está Norma? Buenos días. Excelente, con ánimos de fin de semana, ya iniciamos con 18 grados, José, está agradable, fresco, si acaso, durante la mañana, muy temprano, pero ya con 31 durante la tarde, perfecto para salir de casa, actividades al aire libre, pero hay que considerar el viento presente, que se va a presentar durante la tarde, la noche, hay que cerrar ventanas, se levanta el polvo, y bueno, la contaminación también, más adelante les daremos detalles. Exactamente, eso va a ser importante, así que considérelo, y ponga mucha atención a este pronóstico. Así es. Muy bien, vamos a revisar la vialidad, ¿Cómo es el viernes? Veamos. Qué gusto, como siempre, arrancar la jornada con ustedes, sobre todo porque ya es viernes, ya llegó el fin de semana, tan esperado para disfrutarse, siete con treinta y tres de la mañana, y le cuento lo que sucede a nivel nacional, con detalles del pronóstico del tiempo, seguimos todavía con este ambiente de escasas precipitaciones, sin nubosidad, incluso llega el viento del norte, y este mantiene también el cielo un poco más despejado, a como lo fue durante días anteriores, es por eso también se siente el ambiente seco. Mientras tanto, durante el día de hoy, tenemos ya temperaturas alrededor de los dieciocho grados en esta mañana, también fresca, pero seca, recuerda humectarse, hidratarse muy bien, sobre todo por la tarde, tenemos treinta y un grados, viento presente, es aquí donde llega el viento tropical, y también genera estas condiciones de veintitrés grados durante la noche, así que ya lo sabe, si tiene actividades al aire libre, se presta perfectamente para realizarlas durante el fin de semana, también sábado y domingo, presta atención, van aumentando las temperaturas, estamos hablando de dieciocho hasta treinta y dos grados, máxima de treinta y tres para el día domingo, pero inicia la semana, y no hay que bajar la guardia, hay que usar ese protector solar, algunas gafas de sol, recuerda también alguna gorra si va a salir de casa, doce del mediodía, cinco de la tarde, es donde se presentan estas condiciones de calor, de altas temperaturas, y es que estas aumentan a lo largo de lunes, martes, y miércoles, treinta y seis a treinta y cinco grados, importante tenerlo en mente al salir durante estas siguientes jornadas, mientras tanto, para puntos del norte, ya lo decíamos, llega el viento, y también trae estas condiciones secas, calurosas, de altas temperaturas, de treinta a treinta y dos grados, en Anáhuac, también Lampasos, Bustamante, Agualeguas, y Villa Aldama. En Sabinas, Hidalgo, de dieciséis a treinta y un grados, viernes, con lluvia descartada, y a lo largo de los siguientes días, vean, nada más, aumenta la temperatura desde los treinta y uno, hasta los treinta y siete grados, muy caloroso, perfecto para disfrutarse, pero responsablemente, también hay que estar al pendiente de actualizaciones, y detalles, y es que en puntos del sur, también estas condiciones persisten, de treinta a treinta y dos grados, la máxima, esto para Santiago, Montemorelos, también Cadereyte, y China, Galeana y Doctora Arroyo, destacando, como siempre, temperaturas de un solo dígito durante este horario, y gradualmente aumentando hasta llegar a los veinticuatro, veintiséis grados para este fin de semana. Nos vamos a alinares, si usted ya está planeando qué va a hacer, bueno, las condiciones también se aprestan perfectamente, pero el viento presente hace de las suyas, también levanta un poco de tierra, así que si tiene actividades al aire libre, ya lo sabe, también tómelo en cuenta para que nada lo tome por sorpresa, porque esto continúa durante todo el fin de semana, y aumenta la temperatura, también el aire se puede llegar a sentir un poco caliente. ¿Qué hay que hacer durante este fin de semana? Hay que asegurar puertas y ventanas, ya lo habíamos comentado también, para que no entre el polvo a casa, así como retirar objetos frágiles de los balcones de partes altas, evitar también subir a azoteas, andamios, balcones durante estas siguientes jornadas, no hacer fogatas, ya lo sabe, tenemos calor, tenemos viento, los factores perfectos para que se mantengan estos incendios y se fortalezcan, y también manejar de manera moderada, moderada velocidad, perdón, y también con mucha precaución. Aquí les estaremos recordando estas recomendaciones para que su fin de semana sea exitoso y lo disfrute de la mejor manera. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva hasta el siguiente lunes, este quince de abril a las una de la tarde con trece minutos, le damos la bienvenida a una luna creciente, antes de que llegue ya el mes de abril, acompañado también con su primer luna llena a las cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Y me despido con un recordatorio importante, no olviden apartar el regalo para mamá en Del Sol, que podrán pagarlo poco a poco y sin intereses. Esta blusa que está perfecta para cualquier ocasión y el precio increíble, ciento veintinueve con noventa pesos. Este año sorprende a mamá con Del Sol moda, pantallas, perfumes, zapatos, todo para consentirla, lo encuentran en su tienda de Del Sol favorita, en delsol.com.mx, o también por WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla. Que tengan excelente viernes, yo lo veo más adelante con más información aquí en Telediario. Buenos días. Ya son las ocho con cuatro minutos en este viernes con diecinueve grados, un día muy agradable que va aumentando hasta los treinta y un grados. Recuerde que el ambiente seco persiste, así como el viento durante el día de hoy, importante considerarlo, y ya durante la noche también, temperaturas de veintitrés grados, y más adelante yo regreso con todo detalle. Aquí en Telediario, buenos días. Muy buenos días, otra vez, un gusto estar con ustedes, como todos los días desde temprano, ahorita son las ocho con treinta y cuatro minutos, y nos estamos preparando con detalles del pronóstico del tiempo. Es un gusto, por supuesto, porque es viernes, y quien lo quiere disfrutar y que nada lo tome por sorpresa, le cuento lo que sucede en el territorio mexicano. Seguimos con este ambiente sin ovosidad, sin precipitaciones, llega el viento tropical, genera estas condiciones también secas para esta jornada, sobre todo de manera vespertina y nocturna en la región noreste, y es por eso que aunque arrancamos con temperaturas desde los dieciséis grados, va aumentando rápidamente, ya en este horario de diecinueve grados alrededor, con el fresco presente bien tempranito, pero aumentando ya por la tarde. Treinta y un grados viento presente, también recuerde que este viento levanta el polvo, se genera también este ambiente, puede llegar a ser un poco incómodo, así que a tomar en cuenta recomendaciones, y si tiene actividades al aire libre, también considerar este factor que se mantiene presente durante la noche, con veintitrés grados, agradable por supuesto para disfrutar de actividades fuera de casa en esta jornada, pero tomando en cuenta estas condiciones, que no solamente persisten para este viernes, sino también para los siguientes días, sábado y domingo, tenemos condiciones de dieciocho hasta treinta y dos grados, en aumento las temperaturas, hasta treinta y tres para este domingo, así que si va a salir de casa, recuerde hacerlo con algún protector solar, algunas gafas de sol, una gorra, y durante el inicio de semana, sobre todo porque tenemos aumento en la temperatura mínima, y en la máxima también, estamos hablando ya de mínima de veintiún grados, ya se mantiene incluso templado, o si acaso cálido, ya muy temprano, y durante la tarde aumenta la temperatura hasta los treinta y seis, lunes, también martes y el miércoles, no hay excepción, desde los veintidós, hasta los treinta y cinco grados, así se mantiene el calorcito en la ciudad a lo largo de la semana, lo más importante es estar atento a actualizaciones y más detalles que le estaremos dando a lo largo de estas siguientes jornadas. Que siga teniendo excelente viernes, es un gusto estar con ustedes, disfruta mucho su fin de semana, y quédese que hay mucho más aquí en Telediario, buenos días. Ya se me cuenta que estamos rayados. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario del Seis, por fin viernes, gracias a Dios, ya nos acudimos la mesimanía, y ahora le entramos de lleno al clásico de clásicos, clásico del norte, entre tigres y rayados, ¿cómo les va? Y va a estar buenísimo, muy buenas tardes, así que repórtense todos los aficionados, los que le vayan a los rayados, los que les vayan a los tigres, porque hoy les tenemos una sorpresita, ese boleto que usted no pudo conseguir, Telediario del Seis, lo lleva el clásico, Norma, ¿cómo estás? Ay, qué emoción, oigan, muy bien, en esta jornada ya se siente el calorcito y el día de mañana también, así que a tomarlo en cuenta, si usted se gana el boleto, si ya tiene su boleto también, hay que salir preparado de casa, bien hidratado, si se siente, no se siente, aunque llega el viento, el día de hoy hay que cerrar las ventanas, cerrar las puertas, se levanta el polo, horrible, sí, otra vez, pero más adelante le tengo todos los detalles, así que. Y mi Luisito, ¿dónde está? Ándale, usted va a decir, ¿dónde se Luisito? Porque ya le vamos a decir, a ver, Luisito, ¿qué tenemos en los espectáculos? Oye, Luisito, fíjame, Luisito es el que tiene el boleto, mi querido Luis, ¿dónde está? ¿Dónde está Luisito? Adelante. Oye, ya le ganaron a Messi, ¿a quién no le pueden ganar? Pero ¿quién sabe? Claro, repócese a los tigres también, no se dejen, yo aquí voy a tratar, si le parece, así iniciamos Telediario del Seis. Un mes ya inaugurado, el fin de sus hermanas, y por supuesto que mejor que hacerlo que con detalles del pronóstico del tiempo, importante, estar preparado al salir de casa con estas condiciones, con lo que nos espera durante estas siguientes 24, 48 horas, continuamos con escasa nubosidad, sin precipitaciones en gran parte del territorio mexicano, también ambiente seco, y por supuesto, el calorcito que no deja de ser tendencia. Ya lo veremos durante estos siguientes días, el día de hoy, precisamente también por la tarde, en este horario, tenemos temperaturas de 28 grados, 23, consideración, consideración, cerrar ventanas, asegurar puertas también, mantenerse alejado de partes altas durante esta noche. Ya durante el día de mañana, le damos la bienvenida al sábado, y tenemos temperaturas de 18 grados tempranito, parcialmente soleado, bruma presente, y por la tarde, nuevamente alcanzando la máxima de hasta 31 grados, cielo parcialmente soleado, y viento de manera vespertina, y también nocturna, así que tómenlo en cuenta en su vestimenta, en sus planes, sobre todo si son al aire libre, aquí les estaremos dando actualizaciones. A lo largo de estos siguientes días, el día domingo, el lunes y martes, preste atención, 21 hasta 36 grados, las temperaturas mínimas aumentan, y las máximas también, se torna caluroso, esto para los días lunes, martes, llega el miércoles, y el jueves, cambia la situación, por supuesto es importante seguir aquí con actualizaciones, porque llegan las precipitaciones de un 30 hasta un 40 por ciento, miércoles, jueves, con temperaturas en descenso, y también. Y además, Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en esta mañana, arrancando el fin de semana de la mejor manera, preparándonos con detalles del pronóstico del tiempo, aquí lo más importante para que usted vaya organizando cómo va a disfrutar de estos siguientes días. Vemos en esta jornada cómo se arranca desde los 10 grados, fresco sin lugar a duda, pero aumentando la temperatura nuevamente se torna cálido con hasta 30 grados, se mantiene parcialmente soleado, muy agradable, perfecto para actividades al aire libre, y ya durante la noche también si tiene planes, va a salir de casa, tenemos 18 grados. Esta jornada perfecta para disfrutarse, y no solamente el día de hoy, sino también el resto del fin de semana, donde ya estamos apreciando el aumento en las temperaturas, y este continúa gradualmente desde los 31 hasta los 33 grados. Sábado, domingo, también lunes, nos acompaña el calor de 12 del mediodía, 5 de la tarde, mayormente se presentan estas condiciones, con temperaturas mínimas, sobre todo tempranito, de 12 a 13 grados, así que hay que salir de casa con ropa cómoda, y también bien hidratado, para que usted disfrute y que nada lo tome por sorpresa, hay que estar aquí muy actualizado, y por supuesto, atento con detalles del pronóstico del tiempo que le estaremos dando aquí en Telediario. Que siga teniendo excelente fin de semana, pero no me voy sin recordarle, que Viva trae para ti el mejor festival de rutas, y te lleva un precio increíble a Nueva York. Si quieres un viaje nacional, puedes encontrar también los mejores horarios desde Life a destinos como Tampico, Chihuahua y Reynosa. Compra ahora en vivairobus.com Muy buenos días, excelente jueves, casi fin de semana, mucha actitud para esta jornada que arranca desde los 11 grados, máximo de 28, vemos un ligero descenso en la temperatura después del viento del norte, y nuevamente 17 grados para concluir. Más adelante hay mucha más información aquí en Telediario, no se lo pierda. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en este viernes, inauguramos el fin de semana, mucha actitud por supuesto y con detalles del pronóstico del tiempo para que usted disfrute y que nada lo tome por sorpresa durante estos siguientes días. Vemos a nivel del país, continuamos con este ambiente de escasa nubosidad, sin precipitaciones, se fortalece un anticiclón en puntos del centro, y es por eso que continuamos con este cielo soleado, 10 grados en esta mañana y por la tarde se eleva hasta los 30 grados, cielo parcialmente soleado, sin lluvia, ya durante la noche 18 grados, perfecto para salir de casa a disfrutar. No solamente durante el día de hoy, vemos también un aumento en las temperaturas sábado, domingo, incluso lunes, desde los 30 hasta los 33 grados gradualmente vamos llegando, y se torna más caluroso también para puntos del Estado de México, tenemos de 9 a 27 grados, esto en Atizapantla, el Nepantla, también en Naucalpan, así como en Catepec, 10 con 28 grados, Nesa no se queda atrás, recuerde salir listo con protector solar, algunas gafas de sol, también alguna gorra y un pueblo también de 11 a 30 grados, parcialmente soleado, y ver nada más, aumenta la temperatura desde los 30 hasta los 32 grados. Toluca de 7 con 25 grados esta jornada, sábado y domingo, también con estas condiciones muy similares. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, hasta el siguiente lunes le damos la bienvenida a una luna menguante, una luna creciente, perdón, que siga teniendo excelente jornada, es un gusto estar con ustedes, y quédense que hay mucho más aquí en Telediario. Muy buenos días, excelente viernes, arrancamos el fin de semana de la mejor manera, 10 grados tempranito, aumenta la temperatura hasta los 30 grados el día de hoy, es un día caluroso, perfecto para salir de casa, y ya durante la noche, 18 grados. Hay más detalles, más adelante, quien trae el día, no se los pierda. No solo eso, al regresar, Normita García, y el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, como siempre, es un gusto estar con ustedes, actitud de jueves, ya estamos a unos pasos del fin de semana, y como siempre, qué mejor que recibir lo que con detalles del pronóstico del tiempo, con lo que nos espera en el territorio mexicano, todavía el viento del norte, genera condiciones de cielo despejado, también se mantiene con escasas precipitaciones, si acaso un ligero descenso que hemos estado presenciando a lo largo de estas últimas horas, y esto persiste en la máxima, después de días con máxima de 30 grados, ya el día de hoy arrancamos desde los 11 grados, la máxima hasta de 28, cielo parcialmente soleado, durante la noche se concluye con 17 grados, y así le damos el paso al fin de semana. Vaya pensando y vaya planeando qué va a hacer con estas condiciones, porque aumenta la temperatura nuevamente. Le damos la bienvenida a los 30 grados viernes 10 con 30, 32 días sábado, también domingo, así que protector solar, ropa cómoda, y por supuesto, gafas de sol no está de más. También para puntos del centro, Puebla 12 con 27, soleado, viernes, sábado y domingo aumenta hasta los 30, 31 grados, no hay excepción, en Toluca también de 4 a 24 grados, aumentando gradualmente de 26 a 27 grados. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, eso es el siguiente lunes dándole la bienvenida a una luna creciente. Que siga teniendo excelente jornada, es un gusto estar con ustedes y quédense que hay mucho más aquí en Telediario, buenos días. Muy buenos días, excelente viernes, arrancamos el fin de semana de la mejor manera, 10 grados tempranito, aumenta la temperatura hasta los 30 grados el día de hoy, es un día caluroso, perfecto para salir de casa, y ya durante la noche 18 grados, hay más detalles más adelante que en Telediario no se los pierda. Excelente viernes, llegó el fin de semana tan esperado y como siempre es un gusto estar con ustedes en esta jornada preparándonos para que usted disfrute de esta noche y también de lo que viene durante estas siguientes 24 a 48 horas. ¿Qué va a hacer? Si va a disfrutar actividades al aire libre, le cuento lo que tenemos a nivel nacional. Continuamos con este ambiente de escasa novosidad, sin precipitaciones, también seco durante estas siguientes horas, llega el viento también hacia el noreste, trae un aumento en las temperaturas, este viento tropical y se fortalece un sistema de alta presión en el centro del país, aumentando las temperaturas para estas siguientes jornadas. Mientras tanto, el día de hoy se concluye con 18 grados, pocas nubes como ya lo veíamos, sin precipitaciones y le damos la bienvenida al sábado tempranito, 12 grados soleado y ya durante la tarde 31 grados parcialmente soleado, está máxima se alcanza de 12 del mediodía, 5 de la tarde aproximadamente, así que ya lo sabe protector solar y gafas de sol por supuesto, ropa cómoda para salir a disfrutar, y nuevamente durante la noche, algunas nubes y 18 grados. A lo largo de los siguientes días, tenemos este aumento en las temperaturas de 32 a 33 grados, domingo y lunes, el martes llegan cambios, aunque aumenta la temperatura mínima y también las temperaturas máximas estables, un 20% de probabilidad de lluvia, algo muy aislado. Nos vamos ahora a otros puntos en el Estado de México, tenemos temperaturas de 11 a 29 grados en Tizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan, en Ecatepec, se eleva hasta los 30 grados como lo es en Texcoco, así para este fin de semana, así como en Toluca de 8 a 26 grados, parcialmente soleado, domingo y lunes, también estas condiciones de 27 grados, un poco cálido por la tarde, sin lugar a duda, Puebla no se queda atrás. 12 con 30 grados, parcialmente soleado, domingo, lunes, martes, estas condiciones nos acompañan también en aumento hasta los 32 grados. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, hasta el siguiente lunes que le damos la bienvenida a una luna creciente. Que siga teniendo excelente jornada, es un gusto estar con ustedes, disfrute mucho su fin de semana y sobre todo quédese que hay mucho más aquí en Telediario. en Telediario. ¡Gracias!